Hemos recibido 57 quejas en lo que va del año, esto representa un 12.3% menos a este mes del año anterior y siguen apareciendo en primer lugar, bueno, las autoridades que por su propia naturaleza son quienes más quejas tienen, que es la Policía Investigadora de Delitos, sin embargo, representa hasta el día de hoy un 50% menos al año pasado a esta fecha. Ministerios Públicos igual, también representa un 50% menos de quejas a esta fecha. Dirección de Seguridad Pública, Escuelas Primarias, el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, destacar en esta parte que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste, si bien no son nuestra competencia, sí recibimos la queja y hemos recibido una extraordinaria participación y compromiso por parte de sus representantes o delegados quienes de manera inmediata atienden independientemente de que la queja sea canalizada a la Comisión Nacional. Esto porque el tema de salud es urgente, es un derecho de los prioritarios y en ocasiones hay una necesidad urgente de atención y nos la han brindado, entonces hemos logrado atender muchas quejas de manera inmediata y pues sobre todo privilegiando el derecho a la salud y no obstante eso se envían a la Comisión Nacional para que se haga la investigación correspondiente. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.